Partida en el Clásico Internacional Cruz del Ávila, temporada oficial 2022 por el Centro Melosa. La campeona Sando Valera por dentro, entre ellas Abasallante, por fuera Sharapova con Reinajer. Seguidamente Vizcaya, Mi Querencia, La Shati Andare, pegada a la baranda interior y Go Sexy Go en el último lugar. Girando la curva de la veterinaria, los primeros 400 metros con el Clásico Internacional Cruz del Ávila. Reinajer por el Centro, Sando Valera por la parte interior de la pista, domina Reinajer con Jonathan Arai. Al costado Sando Valera con el Pocho Lugo, insiste por la parte interior, salieron de la primera curva, van a la recta de las caballerizas. En el tercero, Mi Querencia, en el cuarto Melosa del primero al cuarto, cinco cuerpos. Ahora presiona Abasallante por dentro con Cipriano Gil del primero al quinto, tres cuerpos y medio. Seguidamente Sharapova, luego viene avanzando por el centro Vizcaya, Go Sexy Go y La Shati Andare en el último lugar. En 25-2 los primeros 400, 49-4 en 800, están presionando el tren de carrera y viene a la punta la yegua Sando Valera en el Clásico Internacional Cruz del Ávila. Sando Valera 2022, insiste para el segundo, Sharapova, le cae Sharapova por la parte exterior con Lugo Junior contra la puntera. Sando Valera avanza para el tercero, Abasallante en el cuarto, Reinajer desde el fondo trata de mejorar Melosa por el centro. Cuando giran la última curva, entran en la recta de las emociones, Sando Valera dominando, pero Abasallante corre mucho por la parte interior de la pista. Insiste por el centro de la cancha, Sharapova, Abasallante por dentro con Cipriano Gil. Se defiende la campeona Sando Valera que reacciona por el centro de la pista y por fuera, Sharapova en tremendo final. El general, el general por el centro en gran carrera con la yegua Sando Valera. Sobre Abasallante y Sharapova en el cuarto, Melosa, quinta, Reinajer. Sexta, go, Vicky, go. Con Sexy, go, posteriormente está entrando Vizcaya con la Xiatyandare y en el último lugar la yegua Miquerencia. El general Jaime Lugo sacó la casta, su clase y empata sensacionalmente la estadística con la campeona Sando Valera en el Clásico Internacional Cruz del Ávila. Regresó la campeona Sando Valera en el Clásico Internacional Cruz del Ávila. ¡Qué clase de demostración y con parciales de 25.2 en los primeros 400, 49.4 en 800, 74 segundos en los 1.200. Allí tienen los 200 metros finales. Abasallante con Cipriano Gil, Sando Valera con el general Lugo. Y por fuera venía Sharapova. La milla en 98.2, tiempo 119.1 para los 1.900 metros. Remate de 20 segundos, 4 quintos en los últimos 300 metros. Regresó la campeona Sando Valera, Jonathan Criano.